Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, vamos a hablar del futuro de dos cracks. Empezamos por Alves. Xavi ha perdido refuerzos para la saga. El club trabaja para poder conseguir el deseo al míster, pero para poder fichar, el club necesita rebajar masa salarial y encontrar otras vías de financiación. Para la defensa estaría interesado en la espilicueta. El Barça se ha puesto manos a la obra y espera llegar a un acuerdo con el Chelsea, club dueño de los derechos en breve. En el programa Keti Hugues aseguran que el sacrificado en caso de que se complete el traspaso de la espilicueta será Dani Alves. Si el español aterriza en el Camp Nou, apunta esta fuente, el brasileño se irá. El contrato de Dani Alves con el Barça expira el 30 de junio y según el periodista Sique Rodríguez, el club no tiene previsto ofrecerle un nuevo contrato al jugador. La entidad planea la próxima temporada sin él y con una interrogación sobre la espilicueta. Sport da más datos sobre la situación de Alves. Afirma que el jugador no tiene noticia alguna del Barcelona. Se encuentra de vacaciones y tiene pendiente una conversación con Xavi. Quiere saber si tiene o no sitio en sus planes. El zaguero estaría dispuesto a seguir un año más en el azulgrana. Es su prioridad antes de cualquier otra opción. En el horizonte llegará 100% al Mundial de Qatar. Subraya Sport, que Alves estaría dispuesto a recortarse el sueldo incluso si fuera necesario. Entiende perfectamente la situación del Barça. De hecho, aceptaría renovar por un año más con la condición de que el club pueda contar antes su contrato y darle la salida en enero si lo estima oportuno con el Mundial ya finiquitado. 1.001 opciones con el mismo fin. Cércule el mayor tiempo posible. Muchos son los frentes abiertos que tiene el Barça atrás. De este también podría salir y, en ese caso, el club se lanzaría a por Dodó del Shakhtar Donetsk. Por tanto, Dani Alves que ahora mismo no tiene ni mucho menos garantizada su continuidad en el club culé. El que sí la tiene ya de forma oficial es Sergi Roberto, que continuará la temporada que viene en el club culé. Y así se ha referido el jugador de Reus. Después de que su futuro estuviese prácticamente sentenciado lejos del FC Barcelona, tanto el entorno de Sergi Roberto como el propio futbolista han acercado posturas con la dirección deportiva del club y han firmado un nuevo acuerdo de renovación. El centrocampista cumplirá su 17ª temporada como azulgrana bajo contrato de un año y unos emolumentos reducidos que oscilan los 5 millones de euros brutos al año. Tras sellar su vínculo, el de Reus ha ofrecido unas declaraciones a los medios de la institución en donde se mostró contento con su decisión. Estoy muy contento de continuar un año más aquí en el club de mi vida. Llevo desde los 14 años en el Barça y estar un año más para mí es muy importante. Es un sueño desde pequeño estar aquí tanto tiempo, afirmó el catalán. Además se mostró optimista con su recuperación, la cual ya está en la última fase. Después de los últimos dos años en los que he tenido muchos problemas físicos que no me han dejado estar al 100%, espero regresar y jugar como yo sé para disfrutar en el campo. Este año más de contrato me dará la oportunidad de disfrutar otra vez con un entrenador nuevo, aseguró el dorsal 20. También quiso hacer énfasis en lo que espera del equipo para el siguiente curso y ante la situación económica del club. Creo que será una temporada buena y debemos estar unidos entre todos. La situación del club es difícil y hemos de seguir remando y ayudando, aportando nuestro gran hito de arena. Yo ya lo he hecho, ahora a trabajar para tener una campaña productiva, apuntó Sergi Roberto. Por último finalizó destacando la importancia de Xavi Hernández en su renovación. Quiero agradecer al club, al presidente y al entrenador. Xavi me ha dado su confianza desde el primer momento. Cuando llegó, sabía que tenía que operarme y me apoyó. Él sabía todo lo que había sufrido en el último año. Ya han pasado seis meses desde la cirugía y estoy a punto de estar totalmente recuperado para arrancar la pretemporada. Espero devolverles este acto de confianza con resultados en el campo. Concluyó.